Bueno, así es, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Fairphone 4. Para eso hay que abrir el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación y aquí buscamos el icono de grabación de pantalla. Se llama grabar pantalla, está aquí. Entonces pulsamos aquí. Luego aquí podemos configurar audio, grabar micrófono. Vamos a desactivar esta opción, no vamos a grabar ningún sonido. Y también podemos activar toques en pantalla. Pulsamos luego iniciar, esperamos 3 segundos y el dispositivo en este caso ya está grabando. Si quieres detener la grabación lo podemos hacer desde el centro de notificaciones, desde aquí pulsamos detener aquí. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos la aplicación, en este caso fotos de Google. Está aquí. Luego más abajo podemos abrir biblioteca y la carpeta movies para tenerlo todo en un lugar y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.